...cuadrando terremoto, ahora sí, atención, ya vienen. ...aplicaron los participantes, la salida, mano para la figurita, mano para el ariste, le dieron un golpe, viene High Security, el chuliano a buscar la punta y a ganarles, extremo a extremo al final puesto, el de Panamá va con dos, viene el segundo, mientras que en el tercero, en el cuarto avance, ha llegado a la garanda, el ejemplar, el sexto, el junto jurado, se está metiendo Tempe, seguido a este viene el dominicano, del lado exterior, el ejemplar Crazy James, atrás avanza Huracán Dalí, el ejemplar Jean Van Rivera, luego está corriendo por la parte superior del caballo, el terremoto, seguido a este, avanza por la parte exterior de la pista, Ray Javi, junto con el chavale, el caballo Evaristo, que recupera el terreno a la par de terremotos, cuando entran a la recta de un centro del clásico internacional del Caribe, el crack del Julio, perdón y suena, High Security en la junta, lo busca Cornelio, debajo, que se mata un rullo, pone a medio parco, es High Security, hoy viene, en la calle, alzández, para el tercero, el cuarto avance, abriendo el barista, para el quinto avión, a este entorno, en la parte central de la pista, el caballo Armando Herrera, donde perdió a todos, ya no empiezan a girar, la última corba, en 23-4-48, fue una entrega al primer puesto, High Security en la lista, ahora la lucha con los huracanes, el cuarto es este, y por la grande del caballo, el crack del Rush, está adelante, High Security, el crack suelo, entran a la recta de su ciudad, el caballo de la lista, mejora nuestra High Security, High Security por dentro, el caballo de Panamero, el listo de la zona, se mira el clásico, High Security, y el barista, al final, el trato, el caballo de Panamero, el caballo de Panamero, High Security, segundo barista, alzaron un huracán muerto, para el caballo de Panamero, y quinto está llegando, la mejor señorita. El caballo de Panamero, 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 el caballo de Pan